Hola a todos y todas y muy bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de quien les habla Pancho Bazan Estoy recontra contento y emocionado porque estamos en una nueva edición de Revisiones Random En esta sección como pueden notar lo que hacemos es traer un producto tecnológico o no al azar Hacemos su respectivo unboxing y review En esta oportunidad tengo un Smart TV 32 pulgadas como pueden observar de la marca TG o TG o TG Es la marca de mercado libre Así me llegó ni más ni menos Una cajita bien reforzada se nota bien estructurada por dentro Algo pesada la caja te diría con todo su tergopol imagino que debe tener dentro Su marca, las indicaciones de que es un LED Smart TV HD que es la definición Acá un poquito más abajo tenemos destacado que trae dos puertos de HDMI, dos puertos USB Importante mucho que ustedes están viniendo con uno solo Netflix y YouTube Este televisor no incluye sistema operativo Android Muy bien destacado acá cuál es la parte del frente o sea por dónde lo tenemos que abrir Tanto en la parte frontal como en la parte superior Chico me está acotando muchísimo estos planos con el televisor Del otro lado igual nada más que impreso acá que la fabricación entierra el fuego Ensamblado por ahí las piezas no se fabrican tal cual entierra el fuego En uno de sus costados que lo que nos incluye que adentro hay un tele eso espero Control remoto, manual de instrucciones, los tornillos, dos bases porque tiene patas de los dos lados Ya lo vamos a ver, dos pilas AAA muy bien que traiga las pilas y un cable adaptador de Mini Blue ARCA Del otro lado tenemos la pegatina de Mercado Libre que es por donde yo lo compre La marca TG se consigue por Mercado, o sea es la marca exclusiva de Mercado Libre Si lo encuentran por otro canal que no sea Mercado Libre Duden, sospechen y yo les diría que no lo compren Porque van a encontrar mejor precio de la raíz cuanto mide Su apertura, una cintita de scotch, nada más Ahí va, acá con lo primero que me encuentro es Con las dos patas, si, estaban atornilladas en los extremos de la base Ahí, tenemos todo lo mencionado en la caja, sus cables, manual y ahí el control Vamos a sacar el televisor, si es que lo logro Y señor, ay señor, ahí salgo Dejo la caja en costado Con cuidadito que lo aclaren la caja, es frágil Cha-chan, cha-chan Smart TV TG 32 pulgadas Con YouTube, con Netflix Está bonito, he visto ya algunos televisores con este marco prácticamente nulo Sin marco Ahí abajo la marca TG En la parte inferior, sus parlantes Hay unos indicadores LED Y el botón de encendido y apagado No le estoy encontrando Lo que son botones Por si se te llega a quedar sin pila el control Se te llega a romper, lo que sea Algunos botoncitos como para, viste, como que sea cambiar el canal O subir volumen Es algo que no me gusta a mí Pero están viniendo todos los televisores así Y ya estoy encontrando por ahí A ver, algo que está bueno Que trae, que son tres puertos HDMI Pese a que en la caja Y en el aviso de mercado libre Aclara que son dos Está bueno, pero no, bueno No me gusta la parte en la que Si trae tres, avísame que trae tres Pero bueno, está bueno que sea uno de más Y no uno de menos Las cuatro roscas Como para ponerle un porta-televisor, ¿no? Si lo querés colgar Pasamos acá a analizar el control remoto Hay una tendencia general a ya no incluir más Lo que son los botones Ya los televisores En mi caso particular No tengo cable en mi casa Así que no ando buscando canales Digamos, canal 125, 354 Entonces la verdad que a mí no me afecta esto Pero por ahí si vos sos de usar esto Bueno, vas a tener que acceder Con esa tecla al teclado que te va a aparecer Y con las flechas elegir los números Buscarlos y elegirlos A algunos les va a resultar incómodo A otros no Los accesos directos Ahí como pueden observar Netflix, YouTube, Prime Y esa otra plataforma que no la conozco Ahí en el centro Bien destacado para subir y bajar el volumen Tienes para entrar a lo que es la opción de Smart TV Para buscar si tenés cable Entra en el cable Y al menú Que ya lo vamos a estar chusmeando El sistema operativo que incluye Ahí para mutear Y estas flechas que son las que más vas a usar Además de acceder directamente a YouTube y a Netflix Ahí le puse las pilas Y lógicamente quedó un poquito más pesado Debo admitir que bueno Esto de no tener tantos botones Lo hace un control bastante sobrio Está bueno, es moderno Los materiales del plástico Lo siento bastante económicos Que hago una caiducha Y me parece que esto se parte en 20 mil pedazos Ahí lo acabo de prender Y me voy a corregir en algo Que les venía mencionando Y es el tema de que no se puede acceder Si uno se le rompe O le pasa lo que sea con el control En realidad Ahí estoy descubriendo Que con el botón de encendido Ustedes observen Uno puede entrar Y acá te da la opción Con el mismo botón Vos lo presionás Y te va a mover Para subir o bajar de canal Subir o bajar de volumen O entrar a lo que es El menú del televisor Y si lo mantenés presionado En un tiempo más prolongado Seleccionás esa opción Ahora En este caso Que recién estoy iniciando Lo que es la clave de wifi No puedo por ejemplo No me deja pasar A ingresar con el teclado Por ejemplo Y poder poner mi clave O sea si o si Tengo que hacerlo Desde acá Desde el control Cosa que Si es un impedimento Pero por lo menos Vamos a poder apagarlo Vamos a poder prender el link Y quizás subir el volumen Ni alguna que otra cosita más Pero hasta ahí nada más Y una cosa más Del control remoto Que está buena Vos ahora el control remoto Lo apuntas para cualquier lado Y toma la señal Ah para allá Para allá Para arriba Y sigue Para allá Para acá Mirá Tapo acá Y ve que sigue Está buena de narra Bueno vamos a escuchar Y ver como Se observa un video Del canal de Pancho Bazán Que ya saben Si pueden suscribir Y no perderse de nada Este video comenten Que eso me ayudó un montón Ya saben Compártanlo Denle like Todo lo que ya saben Para sumar Y esto es gratis Encino que le va a cobrar nada Así lo presenta la marca La señalificó La empeora Edad tiene el video Que lo vamos a ver y vos juntos Hola a todos y todas Muy bienvenidos A un nuevo video Acá en el canal De Pancho Bazán Buen volumen No saturó Y por ahí medio lerdo Viste para subir y bajar Si uno quiere subir Y bajar de golpe El volumen Eso Está medio flojo Esto que están viendo Lo estamos viendo en Calidad En 1080px Si bien este televisor No es calidad 4K Busqué un video En 4K Que por ahí Podés de esa manera O al menos a mí De esa manera Me hace comprobar La máxima calidad de colores Que nos va a ofrecer Al menos a la vista Y espero que se pueda Aparecer en la cámara Pero bueno Como pueden ver La resolución máxima Que me da Que me ofrece Es 1080px Y la verdad Que se ve bastante bien Se ven muy lindos Los colores Se ven bien Las definiciones No se ven esos puntitos Que por ahí Si la calidad No fuese óptima Se observarían Y más que yo estoy acá Pegado viéndolo al tele Lógicamente Que en una distancia mayor Que es la que recomiendan Usar un 32 pulgadas Algo así De un promedio De 2 2 metros 2 metros y medio De distancia Tus ojos Con respecto A el televisor La verdad que se ve espectacular Lógicamente Lo que por ahí Le falta Es esa sobreposición De imágenes Que obtenemos Mejor calidades Arriba de 2000 píxeles En 4K Como si estuviésemos Viendo algo En tercera dimensión En cuarta dimensión ¿No es cierto? Para la relación Precio calidad Yo creo que está bien La calidad Y quédense hasta el final Que ahí vamos a ver Cuánto me salió Cuánto está hoy En el mercado Vamos a ver si tiene las 3B Bueno, bonito y barato No se lo pierdo Después de haberlo estado Chusmeando un largo rato Les cuento Que es algo Que me preguntan Muy a menudo La otra revisión random Que tengo de otra Smart TV Lo pueden buscar en el canal Es de un VGH Que es Si pueden descargar Más aplicaciones Porque si bien Acá solamente En el control Tenemos 4 accesos directos En el televisor Tenemos más aplicaciones Preinstaladas Como por ejemplo Esta acá Que es del clima Si bien Podemos acceder a YouTube Libremente Buscar lo que queramos Netflix Con tu cuenta Vas a poder ver bárbaro Lo mismo que en Prime Video Por ejemplo Si vos querés No se, sos usuario De Disney Por ejemplo No la vas a poder descargar Al menos De manera sencilla Con el sistema operativo Del televisor Si siempre te da la posibilidad De agregar un Chromecast Que yo creo que muchas veces Termina siendo la comodidad Y la solución En cuanto a Un sistema operativo Que no es tan fluido O sea No es que vuela No es que lo apretas Y tu rápidamente Va a pasar de De un icono a otro O lo único que nos permite El televisor Es buscar dentro De videos Y aplicaciones Predeterminadas Que ya nos ofrece La marca Y un dato no menor Es que no trae Integrado Lo que es La antena digital La antena digital Es la que nos permite Por ahí enganchar A algunos canales Nacionales Algunos locales Al menos acá en Córdoba Y que se ven en HD Depende de la ubicación La zona en la que estés Pero muchos tele ya traen Esa antena integrada Este no es así Amigos y amigas Hemos llegado al momento Cúlmine de esta Revisión random A ver si este tele Se merece Las 3B del canal Bueno, bonito y barato Comenzamos con el bueno La verdad que Va a ser un paralelismo Con celulares Con el smartphone Es una entrada de gama Este Teze Que nos va a ofrecer Lo mínimo y lo básico De un televisor De 32 pulgadas Smart TV Que hoy podamos llegar A necesitar en nuestras casas Por ahí No tiene un navegador De internet Que muchos modelos O con algún sistema operativo Un poquito más avanzado Un poquito más dinámico Nos permite conectarnos A alguna página Entrar a una página Triple W Viste Y navegarla Abrir Facebook En muchos casos Y en este caso no Tiene su propio navegador Que no es un navegador Tradicional Es propio de la marca Que es bien limitado Y segmentado Para ofrecerte Lo que quiere el televisor No vas a encontrar De todo allí Pero lo básico está Y como Smart TV Cumple su finalidad De brindarnos Una linda calidad Y una conectividad A internet Como un Smart Básico Así que Le ponemos la B de bueno Trancapiola Bonito La verdad que Es Uno más del montón No tiene nada distinto Me sorprende Si que es bastante fino Y un peso liviano Para trasladarlo De acá para allá Si es que lo necesitas Mover de una habitación A otra Control también Muy fachero Así que La ve de bonito Si la vamos a poner Y barato Señoras y señores A la fecha Que estoy grabando esto Incluso Bajó Porque está Está en oferta De mercado libre Bajó 1200 pesos Está en 38.800 pesos Yo lo pago 40.000 pesos Está en el Smart TV De 32 pulgadas Más barato Entre todas las marcas Al menos que yo Averigüe en internet Y que consulten Distintos locales comerciales Que venden Productos de tecnología Así que la de barato La recontratiene Bueno en resumen Es un televisor Que para aquel Que no tenga Tanta pretensión Y simplemente Necesite tener Un tele colgado En la pared O para un local En la habitación De los chicos Le va a funcionar Y muy bien En mi caso particular He sido usuario He tenido uno De 43 pulgadas De la marca TG Varios años Y me funcionó Muy bien En cuanto a relación Precio-calidad Me parece perfecto O sea si nos queremos Poner en exigentes Con nuestro Smart Con un mejor procesador Con una imagen Con una calidad Mayor, superior Somos exigentes En ello En un sonido De mayor calidad Bueno hay que gastarse 55.000 pesos Entre 50 y 60.000 Que están otras marcas Que nos ofrecen Mejores condiciones Yo espero que esto Les haya gustado No se olviden De todo lo que tienen Que hacer para aguantarme Apoyarme en el canal Y seguir creciendo Acá en esto Que tanto me gusta Y disfruto yo de hacer Que saben que los quiero Y los aprecio una banda Y nos vemos En una próxima edición De Revisiones Random ¡Chau!